¡Eh! ¡Pablín! ¡Pablo Franco! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya te saludo para tu cumpleaños! Ahora estoy... estoy cagando. Mirá mis plantas. Porque sentado en el trono, me cago en la iglesia, me cago en los capitalistas ojeros. Me cago de mierda y me cago en los putos retrimidos que me maltratan, siendo el género Jerry Gray, o sea, es algo que no se pueden creer. ¡Me cago en todos! ¡Ni en vos también, maldito! ¡Eh! ¡Pablo! ¡Pablo Franco! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo Franco! ¡Pablo! 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 ¡Dedos gordos! ¡Dedos gordos! ¡Mirá! ¡Acá tengo algo surreal! ¡Surree! ¡Surree! ¡Je! ¡A ver! ¡Eh! ¡Por boludear se cortó! ¡Eh! ¡Pablo Franco! ¡Si nadie te sopló la vela, avísame que te la soplo yo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un, dos, va! ¡Pablo! ¡Tedos gordos! ¡Ahí va! ¡Un! ¡No! 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 ¡No!